Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine Número 151. El conteo comienza de nuevo. Así es, señor Brijandes. En el episodio de hoy vamos a hablar de, bueno, de muchas cosas, pero vamos a empezar con tres películas, que es nada más y más que Jigsaw, la más reciente entrega de la saga de Saw, la Sawa, la saga, de los hermanos Spirik, otra más de estas mancuernas que se presentan como hermanos, no como directores individuales. Vamos a hablar después de el profesor Marston y sus mujeres maravillas, de Wonder Woman, de Angela Robinson, y finalmente vamos a cerrar con el que fue el estreno fuerte, que es este asesinato en el Expreso del Oriente, de Oriente, de Kenneth Branagh, pero antes de comenzar, si se acuerdan, en el episodio pasado, cerca del final, digo, hubo ahí un trato, un pacto que hicimos, un pacto de sangre, un pacto de sangre, si no lo recuerdan, Ulises, flashback, corre flashback. Ese va a ser el compromiso, tú ves, vuelven y das un review de tres minutos, y yo doy mi calificación de Thor Ragnarok. Ya está, ya está, para el episodio número 151. Pues señor Bihandes, y pues ajá, entonces, como lo vieron, yo le iba a dar, me comprometí a ver Thor Ragnarok de nuevo, y a darle una calificación. Sí, ok, no era necesario, pero usted se... No, sí, sí, sí era necesario. Míntese tres, cuatro veces. Ocupa a verla otra vez para entenderla, y tú nos vas a comentar brevemente, en unos dos o tres minutos, tu review express, vuelven. De Isa López. Que bueno que la viste, me da gusto que la vieras, porque es una movie que se tiene que ver. Entonces, pues no sé, bueno, lo tuyo va a ser más extenso, no sé si quieras comentar. Bueno, pues, yo, bueno, ya había platicado en episodios anteriores sobre, incluso sobre, ah, estamos hablando de una comedia romántica, y yo dije, me hubiera gustado que, ¿cómo se llamaba la película? Me gusta, pero me asusta, de Beto Gómez, que yo decía que uno de los grandes efectos era el director, y que me hubiera, no existe, pero me hubiera gustado que una directora con más capacidad se hubiera hecho cargo de ella, y dije, Isa López. Y la invocaste, porque mágica man. Porque semanas después, te mandé una nota, oye, Isa López es una película de terror y ganó en el Fantastic Fest como mejor directora, y yo, ¿what? Quería ver este experimento de Isa López, de cómo, ah, bueno, ella se ha identificado por hacer guiones de comedia romántica, y películas de comedia romántica, este, Casi 30, Casi, no, sí, Casi Divas, que es una de mis películas de comedia romántica favoritas, que porque digan comedia romántica no significa que sea malo, y este, estuvo interesante eso de, vuelven, tú ya lo comentaste el episodio pasado, yo nada más retomaría que, pues, afianzo mi confianza hacia esta directora, creo que es una mujer sumamente talentosa, en guión también, y en dirección de actores, me pareció que es una mezcla muy interesante entre fantasía, terror, y un drama urbano bastante interesante, donde plantea muchas cosas, cuando una directora, en una historia tan sencilla, en una hora, veinte minutos, te dice tanto, y te habla sobre esta situación, de, eh, la orfandad, o de los, bueno, precisamente los niños que se quedan sin padres, haciendo un comentario social ahí sobre la situación. Comenta como en varias cosas, ¿no? Porque es eso, son los desaparecidos, comentan el crimen organizado, no especifica qué ciudad en México, sabemos que es en México, escuchamos que hay, o sea, escuchamos balazos, escuchamos que la policía está involucrada con el crimen organizado, sin señalar a nadie específicamente, Isa López logra decir mucho, y, hasta con la política se mete, ¿no? Y a pesar de eso, creo que logra hacer una película, a pesar de que es devastadora en cuanto a ver niños en la calle, niños armados, ¿no? Esos enfrentamientos, creo que, eh, eh, el mensaje es, en el caso de la niña estrella, cómo puedes, eh, seguir adelante con tu vida, ¿no? El simple hecho de que ella vea estas imágenes de fantasía, o que se pueda comunicar con los muertos, es una manera muy padre de, este, seguir adelante con tu vida, enfrentando esas situaciones tan difíciles que hay en México, y con esto, bueno, quiero mencionar que Isa López coescribió el guión de Seiscientas Millas, entonces ya trae ese, ese tipo de, de, de inquietudes, y los invito a que vean una entrevista que le hacen en Cine Premier, en el podcast de Cine Premier, se lo hace Penny Oliva y Iván Morales, donde me, me interesó mucho y me gustó mucho la idea de Isa López, de que a ella le gusta abordar todos los géneros, que ella no se quiere quedar encasillada, y próximamente está planeándose una película de acción, viene otra comedia romántica con acción, pero dice que se va a adentrar ahora al género de acción, creo que las comedias románticas son las que pagan en México, pero las hace bien, fíjate, no hace mucho, Mari Íñigo, un amigo de nosotros, cineasta, director de Marcelo, dijo que, que lo malo de hacer, ahorita que dijiste comedia romántica, denostamos la comedia romántica, porque regularmente se escriba mal, se dirige mal, pero Isa López es un ejemplo de que, ella puede abordar esos géneros, siempre y cuando tengas el talento en dirección, y en, en guión, que ella es una guionista, creo que puede sacar adelante cualquier género, entonces, voy a esperar su próxima cinta, y también su propuesta de cine de acción, que es uno de mis géneros favoritos, uuuh, Isa López, uuuh, entonces, ¿cuál sería tu rating para Vuelven? Cinco estrellas, definitivamente, y váyanla a ver, qué mala onda, luego la gente se anda quejando siempre, que el cine mexicano está bien chafa, y no sé qué, y cuando salen buenas películas, ni cuenta se dan, ¿cuál? ¿qué? ¿cómo? y la bronca es, que la película está yendo bien en taquilla, sin embargo, los exhibidoras dicen, no, pues está Coco y está Torque, que no estoy diciendo que sean malas, pero ya las vimos, tenés oportunidad de ver otra película, la semana pasada estaban todos los cinépolis, pero nada más nueve y media de la noche, o sea, por favor, pero digo, yo entiendo que a este punto es un tipo de cine, que te pide, o sea, Coco también lidia con la muerte, de algún modo, pero no, pero si estaba recibiendo buena taquilla, o sea, estoy hablando de resultados, no estoy hablando de, váyanla a ver, porque nadie la quiere ir a ver, no, estaba funcionando, pero aquí los exhibidores son los que toman las decisiones bien extrañas, aquí es donde entra ese jueguito, y otra cosa que me gustó, que dijo Isa López, vayan a ver la película, no porque sea cine mexicano, o sea, vayan a ver buen cine, y este resulta que es mexicano, entonces, ahí está la ventaja, eso es mi comentario de vuelve, nada más. Y pues yo ya para, porque ese es el comienzo del programa, nos esperan horas de diversión, voy a determinar que Thor Ragnarok si merece unas cuatro estrellas. Ah, ok. ¿Yo cuánto le di? Ni me acuerdo. Tres y media, ¿no? Uy, me ganó por media estrella. Yo tampoco, y de hecho no lo vi para acordar, pero sí, creo que ya entendí, creo que sí tiene más fondo del que consideré aquella ocasión, entonces, cuatro grandes estrellas. No la criticamos más, nada más estábamos sacados de onda, porque el humor sí estuvo muy extremo, no esperábamos eso, pero la criticamos, bueno, tú no le habías dado a las estrellas, pero yo no siento que nos hayamos ido contra la película, entonces, nada más, pues es como para pasar un buen rato, ¿no? Así es. Y pues, esto es quien el cine de 151, comenzamos. Antes de comenzar, otra vez me va a tocar a mí, hacer solo la... Su cuota de género. El review, ya se está volviendo tradición, ¿no? Ya lo voy a dejar aquí como la sección vampirascopio. Muy bien, muy bien, me parece bien. Ah, es cierto, pero sí, bueno, la semana, para todos si viste, vuelven y ahorita acabas de hacer tu review, pero la vez pasada me tocó a mí reseñar esa, y si se van viendo los últimos episodios, hubo siempre como un review de género. Pues esta vez no fue la excepción, creo que ya fue de lo último que venía cargando octubre, se extendió a la primera semana de noviembre, que fue Jigsaw, ¿no? Que me tomó de sorpresa, yo ni sabía que venía la novena. No, la octava, la octava. El juego continúa, diez años después de donde se quedó, este, la número siete, que fue Saw 3D, The Final Chapter. Es muy curioso, que siempre se llama en el capítulo final, este, viernes 13 hizo lo mismo y cosas así, y luego, pero pasa algo y tienen que volver, Y siempre salen como cinco más, ¿no? Sí. Y yo creo que siempre he platicado aquí con Caro y Ulises, de que yo siento que vi como cuatro nomás, no sé si tuviste alguna. Yo nomás vi la de James Wan. Y eso es otro como dato curioso, que comenzó con James Wan, que ahorita es uno de los principales genios, amos del terror comercial en Estados Unidos, pero como que él creó su saga y la dejó ahí, pues hagan lo que quieran con ella, ¿no? Es que se la compraron, o sea, a fin de cuentas se la compraron, y este, entre él y, y Darren Lynn Bousman, que es uno también de los que hicieron más, este, entradas de la saga. Y James Wannell, que era el co-guionista de eso. Lee Wannell, ¿no? Que es el, que luego ahorita, con el que está haciendo Insidious. Que es protagonista de la primera, ¿no? Sí, con el que está haciendo, ahorita viene una cuarta de Insidious, donde sale otra vez la señora, esta, no me acuerdo con la madre de la actriz, pero la viejita esta que sale en la un, entonces, como que llegó James Wan, puso su dedo mágico, y ya se las compraron, las vendieron, y luego, hagan con ellas lo que quieran. Y se tomaron muy... Y pues James Wan, te extrañamos, te ocupamos de vuelta, porque esta película la hicieron los hermanos Spirig, no sé cómo se pronuncia, Spirig, Spirig, que vienen de hacer otras películas de género, hicieron la de Predestination con Ethan Hawke hace un par de años, que yo nunca la he visto, unos dicen que es buena. Es que Ethan Hawke ya tiene como un rato y perdido en las películas. Y es actor de B-movies, ¿no? Sí, No, yo escuché comentarios de que está suave, otros que no tanto, yo no sé, está en Netflix, me parece, aquí en México. Y pues esta película aborda la misma... Es que eso es lo que me frustra, yo había hecho un comentario en Facebook ayer de que... Comparándolo con otra película en el sentido de que no porque sean iguales, sino porque las dos están ahorita en el cine y pueden ver las dos, pero de cómo una toma una premisa, por así decirlo, no original y hace una película interesante y cómo si algo tenía Sao era la originalidad de este asesino que no te mata. Hablas de Feliz Día de Tu Muerte. Sí, Happy Dead Day, que aprovechenla, por ahí todavía se quedan en algunas salas, vayan a verla. Sao en aquel momento entonces y lo mantuvo en su saga, era una premisa siempre original, no asesino que no te mata directamente, sino hace como todas estas maquinarias y como sistemas para que tú... Que aparte se alugió en un momento interesante de este cine de porno tortura, donde Eli Roth también estaba haciendo la de Hostel, estaba James Wan, Alessandro Aja ya venía de Francia a hacer también algunas películas del mismo estilo, entonces como que llegó en un buen momento y aparte digo, James Wan era cuando se dio a conocer, James Wan era nadie, y a partir de ahí fue cuando dijeron ¡Wow! Y porque la primera para bien o para mal tiene ese encanto de que era algo novedoso, algo nunca antes visto, sí pertenece a este género que muchos denostan de que es el tortured porn, que le llaman, pero quieras que no era original esta idea de un asesino que te reúne porque tienes que... Y te castiga. Sí, te castiga por pecados que tú has cometido en tu pasado, ¿no? Y mientras tanto hay policías... No va a lograr la vida. Sí, puede ser por diferentes circunstancias y pues es donde Jigsaw creo que repite lo mismo pero lo hace mal ya con... Sí, con actores menores, o sea, no hay ninguna estrella que yo pueda decir, ah, mira, la otra mismo tenía Carrie Always, ¿no? Y digo, ya ustedes dirán qué tan famoso era, ¿no? Pero tenía como actores más conocidos. Pues no conocido pero sí un buen actor. Sí, sí, sí. No, por lo menos. Tenía años. Entonces, pues, ¿cómo describir? Yo siento que es un pecado capital y eso pueden hacer este ejercicio o para decirles una mini clase de cine de que cuando vean una película siempre pregúntense o traten de deducir quién es el personaje principal, ¿no? Ahorita ni siquiera voy a poner películas otros ejemplos. En Profesor Marston y las Wonder Woman el protagonista es el Profesor Marston, Luke Evans y se puede argumentar que las dos mujeres salen con él pero si hay un protagonista, claro, en Asesinato en Oriente del Express ahorita que hablamos de ella A pesar de que no hay muchos Es Hercule Poirot No, pero siempre hay un protagonista Hercule Poirot Hercule Poirot, ¿no? En Felicidad de tu Muerte es el protagonista de Tree Entonces, una película usualmente es como una técnica como algo básico del cine es que haya un protagonista que sea el que me introduzca a mí en la historia el que tengo que seguir para bien o para mal pero es como con el que yo estoy Jigsaw Coop creo que le falla comete ese pecado capital de que no hay un personaje principal estás siguiendo por un lado a un detective pero también a un forense y luego también al grupo este que están atrapados pero no Imagino que ninguno es interesante Clásicos cuatro bueno son adolescentes son de diferentes edades pero clásicos cuatro personas malas personas que dices que no sientes nada por ellos pues me da igual si les cortan una pierna o les clavan una estaca o algo así y por otro lado los detectives pues también X sin personalidad entonces estás siguiendo con un montón de situaciones que no sabes cuál me debe interesar y quiere manejar como estos misterios de que ya se había planteado en alguna de las anteriores que muere John Kramer que es el el asesino que está detrás de Jigsaw que ustedes ubican el monito este pero no que es su el póster de su rostro maquillado como el muñeco pero esta película no sé si es spoiler o no pero creo que me da igual te van a entender que entrenó como a muchas pero bueno esto ya se había visto también en otras películas que entrena a varias personas para que cuando él muera continúen su legado y continúen como su legado entonces pues aquí como quizá te están haciendo como el setup de quién va a ser el próximo Jigsaw o el próximo que va a ser estas cosas pero pues yo sí creo que a pesar de que a mí no me gustó para nada y me llegaron a gustar algunas de las originales yo sí creo que si nomás vas porque quieres ver secuencias de tortura y maneras creativas de cómo descuartizan gente pues yo siento que esa fue una moda de hace 10 años hace 15 años pero si todavía les interesa esa cura pues pueden ir a verlo nomás por eso y a lo mejor salen satisfechos pero si estás queriendo más carnita en tu cine de terror o en cine en general pues yo digo que pues pues nomás fue hecha para sacar billete porque saben que es una saga sobre todo en España creo pega duro sí con mazo y en México digo en México todo pega aquí todo pega como Coco no aquí la bronca es que todo pega y cuando son buenas revientan el mercado como Coco pero yo creo que es eso o sea yo ya sabía o había leído había escuchado que la saga es muy redituable entonces no la quieren dejar morir como viernes 3 en su momento pero ya terminaron dejándola morir porque ya de plano no había ni una idea detrás ya de esos que hacemos ya déjenla morir nadie la quiere ver no y está chistoso porque volvió pues casi 10 años después no que no sé pues sí como dices tú no igual no tanto cuatro años no es que la última fue el 2010 o sea sí tiene mucho tiempo ya que salió ya hace una década o sea realmente salió la primera en 2004 y luego salieron un año era como la tradición de Halloween de que cada año durante seguidos cuatro más siete salían que ahora ni siquiera respetaron eso no ahora se fue como este break ni siquiera salió en Halloween porque no me acuerdo qué peli creo que fue la de Happy Dead Day la que en Estados Unidos le dieron prioridad porque es de Bloom House y ahorita Bloom House creo que tiene tomados sí tienen ahorita tomados no quiero decir por dónde pero a todos en el género entonces y creo que es mucho mejor película creo que Bloom House está haciendo otro rol mucho más inteligente y a Jason Bloom también sí sí entonces un poquito más no sí esta película ni siquiera me acuerdo qué logos estaban al principio más que el de Twisted Pictures ya creo que es la de James Wan así que pues yo o sea no la quiero como destruir 100% porque si nomás vas a ver como tripas y cosas pues vean así es pero si repito quieren ver una película como con más contenido o más cosas pues no entonces yo le pongo una estrella porque repito valoro las maneras creativas como despedazaban a la gente pero fuera de ahí es como viernes 13 al final era lo único que interesaba cómo los iba a matar Jason es que sí bueno ya lo demás era es que lo mejor pues ok por ejemplo hay una de viernes 13 no hay una de viernes 13 que es las 7 me parece que es cuando si vas a hacer lo mismo de siempre mínimo introduce elementos extraños cómo sería Jason con una telepata cómo sería Jason en el espacio Jason en Manhattan contra Jason Jason en Manhattan al menos estaban haciendo cosas interesantes esta repite lo mismo que se ha hecho a lo largo de muchas de las 7 películas originales entonces ni siquiera en ese aspecto estás aportando más que las muertes y la idea de que hay un nuevo asesino tengo que aceptar que yo soy fan de la saga de viernes 13 pues es mucho mejor quizá el tiempo las ha tratado bien pero bueno una estrella para Jigsaw yo creo que con eso concluye mi review de Jigsaw y pues ajá y continuamos con el programa ok ahora sí vamos a platicar de nuevo aquí empieza lo bueno de Wonder Woman pero no en el contexto que usualmente la menciono o la mencionamos sino de su origen ¿no? así es ¿quién fue el hombre o mujer o combinación de ambos detrás de esta gran heroína que por muchos dicen que es la más famosa en la historia y seguramente es la heroína de DC Comics no lo más de DC es la heroína como Superman es el abuelo de los superhéroes para mí es Batman pero sí es Superman entonces pues sí salió esta pequeña película llamada El profesor Marston y las mujeres maravillas que aquí le pusieron el profesor Marston y la mujer maravilla porque consideraron que no la íbamos a entender no pero en el título sí el título en inglés tiene más sentido porque Wonder Woman es plural son dos mujeres en particular bueno una de ellas que yo siempre me he clagado que soy mega fan de Rebecca Hall que yo como que había escuchado que salía pero me tomó como por sorpresa cuando ya estaba viendo la película dije oh una movie con Rebecca Hall y Luke Evans y Bella Hitcoat que también fue como para mí la revelación ya la habían visto yo en Neon Demon pero acá ya me se parece a salió en Dark Shadows y salió en ha salido como en un montón creo que esta es una movie donde es como una mezcla entre Elle Fanning y Heather Graham entonces pues ¿de qué va la movie señor Viganes? platíquelo el profesor Marston que fue un psicólogo que trabajaba en la universidad de Harvard estamos hablando de la década de los 30 bueno en los 20 era como tardíos 20 tempranos 30 Wonder Woman sale años después pero este es el origen de cómo se da y vemos cómo está implementando estas ideas es un hombre feminista declarado y habla sobre cómo la humanidad puede interactuar habla sobre la liberación sobre todas estas cosas y de hecho la clase que impartes a puras mujeres y sobre ideas de la submisión exactamente sin embargo ahí pasa una situación entre los tres personajes que provoca que los corran de la universidad y a partir de ahí se empieza a plantear cómo llegar al pueblo americano e idea o sea todas sus ideas que él trae las aterriza en el personaje de Wonder Woman y ahí vemos un poquito cómo empieza a tener éxito y a partir de ahí pues obviamente los luchadores en defensa de las buenas conciencias este lo empiezan a cuestionar y a partir de ahí de cuando lo están como enjuiciando entre comillo porque no es verdaderamente legal sino quieren prohibir el sí bueno que fue algo que sí sucedió está en la historia empieza él a tener flashbacks y empezamos a ver cuáles y por qué fueron los elementos que lo llevaron a crear a Wonder Woman y yo creo que ahí radica el valor principal de la película porque se sale un poquito de los convencionalismos de la biopic y nos dan a mí me gustan mucho estas películas de biopic y de un montón de cosas es donde yo siento que te acuerdas cuando fuimos a ver Wood by Christopher Robin yo te dije yo ya quiero ver porque me gusta ver estos procesos creativos y nos llevamos un chascazo con esa película porque no decía nada y aquí creo que este ¿cómo se llama la directora? Angela Robinson Angela Robinson que había hecho Herbie a toda marcha no tiene mucho trabajo en televisión sí pero no te yo no me esperaba ver algo así viniendo de bueno había hecho Herbie a toda marcha y me dices tú bueno a lo mejor es con Lizzie Lohan esa ¿no? y Michael Keaton era cuando estaba regresando Michael Keaton y este y este entonces me llamó la atención no esperaba ese tipo de mensaje en esta película estaba yo ya más en la idea de Wood by Christopher Robin y ya qué van a hacer y creo que el valor radica en eso en cómo te bueno te hace sentir lo que él estaba viviendo lo que él estaba tratando de plantear con su esposa y con esta chica su asistente que después se hacen una pareja no es spoiler esto porque eso es donde aquí iba a decir yo apenas no es spoiler porque ahí están los documentos pasó en la vida real y aparte la vida de ellos era tan interesante que ni modo que no hablemos de ese factor importante donde se vuelve una pareja una familia poliamorosa ¿no? de tres que son tres es Luke Evans que es William Morston su esposa no me acuerdo de ella pero Rebecca Hall y aparte la tercera chica que los tres hacen una familia de tres personas aunque es mal visto por la sociedad mal visto por todos y cómo es que viven tres personas juntos si es posible las dos salen embarazadas de él y viven como con todos los niños entonces creo que eso eso es como lo interesante de que se atreve como a contar ese tipo de historias no las o sea la película no juzga como a nadie ni nada sino decide que la gente o sea son los más bien los personajes secundarios y terciarios los que ven mal como ellos están llevando su vida y ellos también están peleando por eso de que pues no le hacemos daño a nadie si queremos vivir tres personas porque no podemos pero era una etapa muy restringida pues en la sociedad norteamericana todavía pero imagínate en esa época cuando los gringos si se dan cuenta que los gringos son una sociedad bastante reprimida no y es como la pintan en sus películas realmente y creo que suave ver ese tipo de historias ya con la perspectiva del tiempo en esta era que se está peleando mucho siempre ya por la inclusión obviamente se han dado ya muchos paus adelante pero como dices tú el personaje de Marston siempre era como pro mujer las mujeres deberían llevar las riendas del mundo pero no era condescendiente no 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 lo planteaba como tal retaba sus estudiantes y aquí a mí lo que me gusta mucho es precisamente que unos lo que no pudo y tú lo mencionaste lo que no pudo hacer Goodbye Christopher Robin que no o sea que obviamente las implicaciones que llevaron al autor de Winnie the Pooh a crearlo son mucho muy importantes y muy significativas para su época porque venían de la primera guerra mundial a punto de entrar la segunda guerra mundial pero la película no lo exploró bien eso puede haber sido interesante y aquí es el valor de la cinta es si lo explora bien y nos queda claro las connotaciones que tiene Wonder Woman o sea ahorita vemos a Wonder Woman y decimos ay es que es el el girl power y es un personaje para que las niñas también entren al mundo de los superhéroes no o sea era prácticamente un experimento social lo que Marston estaba haciendo para que el efecto fuera a largo plazo o sea era era un cómic y un personaje creo que a partir desde ahorita yo de por si Wonder Woman me caía bien ya valoro más el personaje pero fíjate o sea a mí se me hace muy interesante muchas cosas que incluso son alrededor de la película o sea este año salió Wonder Woman de Paris Jenkins con Gal Gadot que a su vez viene a representar esta idea de que una mujer protagonista fue taquillera una mujer directora que ya tiene derecho a demandar más sueldo o sea como que como que sin querer pero no queriendo pero si ya estaban las bases si se están haciendo los cambios o sea ajá por eso pero o sea esta película siento que este y Wonder Woman funciona muy bien en conjunto pueden ver una después de la otra viceversa porque ya las cosas pueden tener como este nuevo sentido de que hoy entiendo dónde viene o sea el lazo de la ah es otra cosa que Marston inventó el polígrafo que es este detector de mentiras detector de mentiras conocido popularmente ajá sí sí el detector de mentiras que en base a la respiración a las pulsaciones del corazón entonces por eso le incorpora el lazo de la verdad en Wonder Woman que es un lazo que te atrapa y te hace decir la verdad pero porque es esta idea trasciende de eso de obligar a la gente que sea honesta consigo misma entonces todos estos elementos literal en búsqueda de la verdad de justicia y también como de represión porque es si hace mucha alusión a lo que es el bondaje y la encadenarte y la tortura y la sumisión entonces esto sabe que la película plantea todas estas cosas que no las juzga y te deja a ti como audiencia que tú traigas quizá si tú tienes tus propios complejos con eso y me gusta que la directora no sea cobarda en mostrar esas cosas o sea los pone pero lo hace de una manera tan sutil que tiene el efecto que debe de tener entiendes el personaje y entiendes todo lo que hay alrededor de él y por qué lo están haciendo te transmite ese amor que se tiene en ellos porque él también se llama mucho el amor entre los seres humanos desinhibirse todo ese tipo de cosas y eso te lo transmite a lo mejor la película en cuestiones técnicas no es una maravilla no es así como que bueno tiene algunas escenas ahí medias vistosas como cuando hacen alusión a la creación del viaje de Wonder Woman pero fuera de eso creo que lo que para mí la ponen en un pedestal de una biopic bien hecha es precisamente el contenido y el mensaje y las sensaciones que te provoca la película y creo que eso es lo más importante yo te comentaba así como mensajes de que siento que comete los mismos pecados de muchos biopics de que cómo sintetizas una vida en poquito tiempo la película se dura como dos horas y de pronto hay unos saltos de tiempo pues si tienes que ir avanzando rápido o sea el proceso de crear a Wonder Woman no fue de un día a otro fue de meses de años y si se va un poquito rápido si si se va muy rápido ves que los niños ya están bien grandes y ya los ves como con canines y hay situaciones como que quedan inconclusas sobre todo en el romance porque por ahí se separan luego se juntan entonces siento que esas son cosas que tienes que aceptar de un biopic que no puedes ver pues todo no puedes ver tiempo real el avance pero y que fue lo que yo por ejemplo la comparaba mucho con Christopher Robin de como una película y no son los actores porque tenías a Margot Robbie tenías a Don Hall Gleason que son buenos actores menos el niño bueno el niño no pero tenías incluso Kelly MacDonald ¿cómo se llama la actriz? ah sí Kelly MacDonald que está genial en la película tres buenos actores y acá también tienes tres buenos actores y como no depende de los actores es de la dirección es de como y de la idea que tiene la película la comparamos mucho a favor y en contra ¿no? de Goodbye Christopher Robin a favor de esta película es que salió muy cerquita ¿sabes a quién me recuerda esta cinta? a Kinsey la que hizo Bill Condon con Emnison esa película porque fue un hombre que creó los libros sobre la sexología y que también se enfrentó a ese tipo de cosas pero también al igual que el profesor Marsden y Wonder Woman logra que nos identifiquemos con el personaje y entendamos por qué lo está haciendo las motivaciones y las implicaciones que esto tuvo a futuro y hasta hoy día Wonder Woman creo que hoy día como tú bien mencionas vemos las implicaciones que ha bajado con la película con lo que está provocando Hollywood con la sociedad entonces eso yo la compararía con con biopics bien hechas con Kinsey de Bill Condon véanla es una película protagonizada por Liam Neeson muy buena y vean también obviamente ah eso también hay que comentarlo se estrenó pues en muy pocas salas ¿no? ah bueno sí pues es que son yo entiendo que son el tipo de películas que a lo mejor no pueden ser de interés masivo como Coco no es que tenga G yo contra Coco no es lo mismo que dije con Vuelven o sea Coco es buena estábamos platicando entre broma y no de que íbamos al cine y las filas 10 personas van a ver Coco luego tú compras tu boletito ¿me da uno para Jigsa o me da uno para Profesor Marton y las 10 personas atrás de ti Coco entonces te sientes tú como luego es raro que no está viendo la misma película que el resto ya la habíamos visto claro tú no porque tú no ves animación yo me lo he visto a ver cine mexicano bueno cine animado este ya ves ya me están engañando de que es película mexicana este entonces sí creo que pues es como de las cosas que se tiene incluso la de asesinato en el oriente en Expreso del Oriente seguramente no le habrá ido tan bien creo que estaban un poquitas más alas pero muchas alas pero sí este no creo que haya sido quizá muy tan vista pero bueno pero sí dense chance de ver esta película ajá o sea sí entren como con esta mente abierta como la del profesor Marston que luego tal vez no sé qué tan sensibles o no vayan a terminar siendo pero no es para niños no se vayan también no se ven no confundir que porque diga Wonder Woman es la segunda parte de Wonder Woman no es sobre el creador ay a ver cómo porque vimos la de Winnie y la van a empezar a ver ahí con ay mi hija no es que la película aborda el mismo tema o sea es fuerte en el sentido de que tú quieras si también tú vas muy cerrado y tapado no pero está muy bien manejado no sí está muy bien manejado y pues creo que digo Luke Evans yo desde que lo vi como Gastón bueno él tiene no desde antes no no sí tiene papeles buenos pero así como tiene buenos de pronto sale de Drácula y cosas medio raras pero de protagonista fíjate no no sí tiene estrella ok está bien Luke falta que lo empujen más pero digo yo que soy fan de Rebecca Hall creo que la dinámica entre ellos como esposo está muy curada y como entra Bella Hitco pues al triángulo ahí amoroso entonces pues digo no sé qué más quiere añadir o ya damos nuestro yo creo que yo creo que la recomendación es váyanla a ver no creo que dure una semana más yo en la sala estaba yo y otras dos personas sí sí pues yo no sé a ti cómo te tocó en mi sala éramos como cuatro nomás te tocó más sí fue un éxito sí y la verdad la gente salió comentando cosas buenas de la película uy qué buenas no es que empecé a escuchar los cuchicheos cuando salíamos por el pasillo no éramos tres ni modo que nos escucharan yo sigo que vayan y la vean y luego lleguen a sus casas y pongan Wonder Woman o al revés porque creo que se complementan aunque una es sobre la película y está sobre la creación pero creo que ya te hace ver bajo nueva luz claro todo lo que vean en la movie y dicen hoy entiendo porque son puras mujeres las amazonas el lazo de la verdad su outfit y cómo los hombres y la guerra porque era también muy paciente la idea del pacifismo del amor entre las personas y porque uno de los principios ahora sí que principales valga la redundancia Wonder Woman es el amor ante todo que tú ves la película y dices ay qué cursi pero cuando ves el trasfondo dices pues de ahí surgió surgió de un hombre o de un trío de personas de un trío de personas que creían en el amor ante todo y que la guerra apestaba entonces porque eso sí que decirlo ahorita que dijiste un trío de personas también en esos flashbacks y cuando lo estamos identificamos identificamos qué y en qué no tuvo que ver el 100% en qué la esposa en qué bueno pues sus esposas la combinación de ambas eran la y de hecho me gustó mucho una toma medio artística al final donde él está como en el hospital y ve una sombra pues la sombra se divide en dos y cada sombra eran las dos mujeres que iban a visitar entonces que son las Wonder Woman que está curada porque es donde él ve que de una se hacen dos mujeres es el sueño de todo hombre dos mujeres no es cierto pero sí este muy curada bueno estrellas yo le doy cuatro y media no yo sí le doy cinco repito cosas que se me hicieron muy aceleradas de pronto pero es nomás como de estructura de narración digo cuatro y medio no es una mala calificación tampoco tú le das cinco yo sí le doy cinco porque sí me me tomó de sorpresa es digo no obvio es como lo que pasa con Isa López o sea de repente vienen de aunque muy buenas las dice López vienen de comedia romántica ya se vuelven Robinson hace Herbie toda marcha que no es mala la verdad no es mala con la película pero luego ves esto entonces me tomó de sorpresa realmente no esperaba ver una película así y yo sí le doy cinco estrellas vale mucho la pena aprovechenla y si no cáchenla en cuanto esté en streaming va a estar en Netflix ese tipo de película que aparece pronto en Netflix y aprovechenla muy buena movie y pues con eso terminamos esta sección y ya pasamos a la sección final como los mencioné ahora sí llegamos vuelven los trenes a toda velocidad si todos acuerdan vamos a hablar de Murder in the Orient Express o Asesinato en el Expreso de Oriente así es una adaptación de la novela de Agatha Christie sí que se han hecho se hizo una adaptación en los sesentas de Cine Lumet y se ha hecho una adaptación para televisión había una serie sobre el personaje de Hercule Perot Perot Hercule no Hercule Perot Perot que todos dicen Hercule en la película Hercule y pues es el más reciente trabajo de Kenneth Branagh que es muy conocido como actor pero también tiene bastantes trabajos como en dirección Thor ahí sí no sabría yo como que él ubica más la gente si como actor o como director pues es que lo que pasa con Kenneth Branagh es que hubo un tiempo en los noventas donde él se hizo muy famoso como director porque era el que había hecho adaptaciones de Shakespeare las más las más logradas pues Shakespeare también es toda novela es complicada de adaptar pero él se hizo muy famoso como director y como actor por Hamlet que fue una versión modernizada o sea entre comillas porque seguía siendo en el pasado pero no en la época exacta en la que sucedía Hamlet y no tampoco tipo Romeo y Julieta de Buzz Lurman no era como un nivel está muy padre está muy padre vean esa peli Hamlet de Kenneth Branagh váyanse al IMDB busquen esa esa versión de él creo que es una de las mejores que se han hecho sobre Hamlet ahorita que veníamos hablando de Thor pues él hizo la primera entrega cuando todavía era serio y quería en Marvel que se pareciera un poquito a algo más shakespeariano como esta batalla entre hermanos y con Anthony Hopkins y que Branagh extraía esta como inquietud de entrar como el blockbuster porque después hizo una versión de este personaje también de una novela Jack Ryan con este Chris Pine y que no pegó no era mala pero no no sé como que llegó y creo que es algo que pasa con la película de Asesinato en el Expreso de Oriente que son buenas propuestas pero no acaban de dar el estirón pero bueno abarquemos bueno ahí difiere un poco pero bueno el punto es este de que entonces llega con una adaptación una novela de Agatha Christie que ya se ve como repito ya se ven hechas adaptaciones pero pues él pone a sí mismo como el personaje principal y la historia es bueno si no conocen de qué trata en su raíz es la idea de un detective que es el detective es como un Batman pero del pasado que es el detective su mente trabaja a otro nivel es uno de los grandes detectives de hecho la película comienza con una secuencia donde él está descubriendo un crimen y como usa su intelecto su ingenio y a partir de ahí como él tiene que viajar no me acuerdo si a Londres o una ciudad no me acuerdo donde tiene que viajar pero tiene que tomar un tren porque resulta que es la manera más rápido de llegar y en el tren se topa con un montón de personajes pintorescos que a su vez en esta película están interpretados por estrellas de Hollywood ganadores Johnny Depp Penélope Cruz Judi Dench Judi Dench William Defoe un actor mexicano este ah Rulfo que por cierto él sale en la película de la vida la vida inmoral de la pareja ideal y que por cierto es uno de es el mexicano en la película de los siete magníficos así es cierto está abriendo ahí su camino en Hollywood ahí está también la chica de Star Wars Daisy Ridley que era como la primera vez que la vemos en algo que por eso la fuiste a ver principalmente no me llamaba la atención la idea digo yo esta semana la vimos hace un montón casi casi hace una semana entonces tuve tiempo como de procesarla y pensarla y me recordó mucho lo que pasó con ah bueno deja termino entonces hay un crimen asesinan a uno de estos personas que van en el tren coincide que hay cae una avalancha y el tren se queda atrapado en una montaña de nieve entonces pues simplemente porque Poirot está ahí y es el detective el mejor detective del mundo pues tiene que averiguar quien de todos estos personajes pintorescos asesinó a la persona que muere y la revelación puede ser que este vaya más allá de lo que Poirot ha enfrentado entonces esa es la cuestión y fíjate que me cuesta mucho trabajo de pronto hablar de la película sin poder hablar del final porque al menos para mí fue muy importante de cómo interpretarla o cómo entenderla pero bueno yo lo que quería comentar ahorita es que me recordó mucho el año pasado cuando comentábamos aquí la de Ben Hur el remake o esa adaptación son estas películas que no sé si se acuerdan del review y yo no me acuerdo qué tan positivo o negativo fui pero recuerdo que salimos son esas películas que decimos siempre son buenas tienen una manufactura muy interesante buenas actuaciones pero se sienten como unas películas fuera de tiempo fuera de la era en la que las vemos porque ahorita el cine ya es otra cosa para bien no para mal bueno no sé entonces de pronto cuando ves una película basada en actuaciones en diálogos en conversaciones en escenas como nomás en un tren que es el único set la única locación que bueno muy bonita la fotografía todo son varios vagones sí son varios vagones o sea sí no lo estaba diciendo así como chafa sino de que es una casi casi todos se sitúan no 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 sí todos se sitúan en un tren pero sí tiene muy buena foto y buenos paisajes sobre todo cuando salen a la nieve y eso pero me refiero que es pues es como esas historias de crimen como Clue ese tipo de cosas de que cuatro diez personas atrapadas en una mansión un asesino de hecho si no me equivoco Clue está un poquito inspirado en la obra te creíste que ella fue una una escritora británica que se hizo famosa precisamente por estas novelas con misterio con el detective obviamente ¿no? que fue como de sus personajes más populares entonces es esa clásica premisa de cine clásico de un crimen hay muchos personajes y averiguar quién es el asesino y lo es o no es o no es quien en realidad está diciendo que es es otra cosa entonces que no tiene secuencias de acción en el trailer quizá haya explosiones hay una persecución o persecuciones pero aquí en la película esas persecuciones nomás son pues para decir que pasó algo porque realmente lo importante es cómo Poirot va a ir descubriendo y cómo los personajes se van desarrollando la personalidad ¿no? claro van engañándonos sí entonces yo sí creo que ese es uno de los grandes logros de la película de la dirección y donde Branagh pone la cámara y digo obviamente es el show de él mismo ¿no? tanto director como actor con su mega y productor porque él también es productor con su mega bigote ¿no? pero son estas películas que yo creo que tienes y va a sonar súper de ahí discúlpeme no quiero usar ese tipo de yo sé que sí tienes que ser amante como del cine que es cierto punto para disfrutar ese tipo de películas de que que te saquen un poquito de esta zona de que explosiones de que tiene que haber otro tipo de trama o sea de que aunque el detective es como Batman seguramente fue inspiración para Batman no, no no lo estoy afirmando no dudo que sí o sea de que sí es un detective que trasciende la norma o sea sí es como genio pero al mismo tiempo como que el caso le está causando problemas porque nunca se ha enfrentado con algo similar y tiene que ver luego con la revelación más adelante pero sí a mí me gusta como así de golpe a mí sí me gusta cómo hacen Johnny Depp que lo vemos haciendo algo bien después de no sé cuánto tiempo decente y todos los personajes secundarios aunque salen poquito porque es difícil darle foco a cada uno a pesar de que son buenos actores creo que ahí es donde Brannock saca la calidad la experiencia que él tiene digo de décadas dirigiendo y también un hombre formado en el teatro o sea también que sabe trabajar con los actores creo que eso siempre ha sido una ventaja de Kenneth Brannock que independientemente de la película del género que él maneje regreso a Hamlet que eran también una infinidad de personajes interpretados por actores que en su época Robin Williams Billy Crystal creo que él sabe manejar muy bien eso en todas sus películas de algo poquito o mucho que salgan los personajes lo sabe explotar incluso dándoles una buena línea no relegándolos porque incluso el actor mexicano yo pensé este Rulfo dije va a salir pero tiene una escena muy divertida donde lo define como es el personaje no no y en general creo que la película siempre yo siempre recuerdo mucho este comentario que hizo Tarantino hace poco cuando él sacó su Hateful Eight de que cuando ves una película de época muchas veces la película habla más sobre el tiempo habla más del tiempo en el que se hace no tanto en el tiempo en el que está basada entonces sí es interesante ver esta película donde cada personaje representa diferentes nacionalidades razas entonces está el mexicano que siempre tiene como el italiano el negro que también o sea todos siempre hay cuestiones raciales de no me quiero sentar con él entonces te empiezan a plantear o incluso el posible amor interracial o la realeza adelante la realeza luego hay una monja que te es este bueno Penelope Cruz entonces ajá como que abarca toda la gama de estatus sociales de razas de nacionalidades y como en este tren se vuelve como un microcosmos microrepresentación de qué es lo que y Peirot es el único que está trasciende eso él no juzga a nadie él solo quiere saber quién es el asesino y cómo la relación entre ah es que él odia a las personas a los mexicanos y luego él odia a los italianos o todos los italianos son mafiosos y luego resulta que sí porque creo que el que muere es italiano no sé si creo que sí o tiene ahí como conexiones con con la mafia con la mafia que ahí puede ser la parte que se le podría criticar a Kenneth Branagh que no propuso nada diferente de lo que la obra ya tiene entonces no sé y yo nomás estoy diciendo y vuelvo a decir el hubiera no existe pero a lo mejor ubicarla como lo hizo con Hamlet en el presente a lo mejor jugar un poquito más con eso dar como una pero creo que que entrega una historia bien hecha pero para mí no tiene el punch para convertirla en una película trascendente es buena película es una buena producción Kenneth Branagh tiene talento sus rectores tienen talento pero creo que ahí se queda y ahí sí difiero un montón porque la verdad sí creo que tiene como los matices yo o sea Branagh sabe cómo ponernos todo lo cuenta bueno a pesar lo cuenta con diálogos cuando le interroba a la gente pero también como con miradas como un personaje ve a otro entonces a pesar de que es un vagóncito y ves de pronto todos sentados de cierto modo entonces yo sí creo que hay una sutileza que no más que tiene que ser un buen director todo el que en un espacio tan chico te pueda construir como te pueda definir como un montón de cosas yo sí creo que es una película que le debe o sea yo no la quisiera haber visto ambientada en una época donde oh tengo mi celular deja escribo de vuelta a casa y que nos salven o sea o no en la época actual sino como lo hizo con Hamlet creo que es un poquito más adelante creo que es un cine que funciona habituado en la época clásica en la que fue creado hasta la misma idea de que los trenes ni siquiera estaban tan suaves como quizá la tecnología puede estar ahorita de que una avalancha los tumba y los deja varados entonces bueno que hoy en día los hipsters lo están poniendo de moda puede funcionar cuando están abriendo su bolsa de cera no sé qué segunda cera primer peinete un montón de protectores bueno que tiene estos tintes de humor que que Hercule porque es un poco inadaptado socialmente es chistoso pero dentro de su chiste está siendo como muy serio y creo que la película bueno a lo mejor ahí pues lo siento a los que no la han visto o a los que no conocen el final spoiler alert sí no sé si lo voy a decir o no pero me daré cuenta conforme lo voy mencionando empieza a ver de pronto un montón de no es que de pronto o sea la película bueno al menos yo hablo de por mí de que yo estaba muy adentro de la película y de pronto conforme él va haciendo deducciones empieza a ver un montón de coincidencias que tú puedes decir ay porque ahora resulta que él conocía de este modo al que murió y ese también lo conocía todos lo empiezan a conocer y yo digo es porque es una película de época es porque antes los crímenes eran más simples porque todo está tan conectado tan coincidentalmente pues es todo y las coincidencias empiezan a ser importantes como y hasta que Poirot ha sido una revelación casi cuando están todos acomodados tipo la última cena así todos en una mesa él quedó en la realización de que no fue un solo asesino ni dos ni tres fue una combinación de todos los pasajeros porque todos tenían razones para asesinar sí a Johnny Depp entonces es una combinación de que todos estaban relacionados él se cambió de identidad él había asesinado a una niña hace muchos años entonces todos los que habían sido perjudicados de manera colateral directa como familiares como familiares penales trabajadores de la familia colaterales policías abogados pues todos se pusieron de acuerdo para que a la misma a su vez nadie sospechara de nadie pero pues nadie contaba que el detective que el detective más grande del mundo que Batman iba a estar en el tren con ellos pero bueno al punto es esto de que ok tenía que hablar yo de esto porque toda la película te plantean este hombre que pues la justicia ¿no? esto es como Wonder Woman ¿no? pero o sea estoico de que tengo que averiguar quién es pero una vez que averigua y todos empiezan a plantear sus justificaciones duda es como esta o sea te pone a ti contra esta pared de bueno si o sea ellos actuaron mal pero al actuar mal hicieron justicia a algo que no se le pudo hacer que yo nunca le podría hacer la ley nunca le podría hacer es algo que trasciende quizás las acciones del hombre o sea es algo que se vuelve pues ¿quién soy yo? soy un simple policía detective pero ¿quién soy yo para juzgarlos a ustedes? o sea ¿quién soy yo para juzgarlos? y cae en este dilema que creo que yo te termina de arredondear la película y por lo cual a menos a mí sí me encantó pues ¿no? yo siento o sea a mí no me molestó la película pero siento que sí es cierto todo lo que dice sí están esos elementos pero no trasciende la película no llega a ese punto en el que te cuestiona es una película este que le falta un poquito de alma o sea correcta bien dirigida bien actuada bien escrita pero y visuales así todos esplendorosos pero creo que se quedan ¿qué más quieren del cine? creo que se quedan en la medianía no ya la verán si ya la vieron coméntenos más les vale porque ya se los spoilearon si ya la vieron coméntenos si no este cuando sale el spoiler alert es para que se alejen de esa nota si ya regresaron le pongan mute y luego véanla y coméntenos qué les pareció la película yo escuché comentarios divididos hubo gente que salió y le dijo me gustó estaba ahí Samantha Luna es una promotora cultural y me dice me encantó la película y de repente ya lo mencioné Rocío me dijo no es que si ya sabes el final como eso los acabo de arruinar pero es que hay veces y eso lo voy a decir yo que he leído novelas y he visto las adaptaciones de esas novelas y que no importa ahí ya es el feeling que le dé el director o la jugarreta que te quiera hacer como Fight Club de David Fincher digo la novela de Palinuk te digo es muy buena pero la película tiene este sabor que sí sí te da como un impacto extra y la película es lo que es hoy día porque David Fincher supo aportarle un elemento extra a lo que ya es la novela en sí incluso los Juegos del Hambre que a mí la primera no me gustó la segunda me encantó porque Francie Lawrence en una destello de genialidad que no tiene muy seguido este supo adaptar y elementos que yo ya conocía de la novela de pe a pa me impresionaron en llamas por poner un ejemplo y no se rasguen las vestiduras no estoy comparando a sus Agatha Christie no estoy diciendo que cuando haces una adaptación o incluso de una novela gráfica de un cómic este llámese que te que te gustaría no sé como bueno no ya me lo voy a decir bueno de Alan Moore como los los este la liga de los caballeros extraordinarios Watchmen este que tienen que darle incluso Watchmen que es una película muy criticada de Zack Snyder bueno Zack Snyder es muy criticado por muchas cosas una novela de Alan Moore incluso Zack Snyder otro que en un momento de genialidad esos que no se lo dan muy seguido supo darle un giro al final de la historia incluso en algunos elementos que le puede dar un plus a la película no más estoy hablando de la adaptación no estoy comparando directores con directores ni autores con autores no más estoy hablando de los elementos que de algún modo pueden empujar más la historia que uno ya conoce como lector porque Agatha Christie es una es una escritora genial todas sus obras los invito a que las lean aquí la cosa es como como película aportar algo más a la historia que ya conocemos pues desde que la adaptas es una estás aportando algo o sea en un libro no siempre a veces sí les falla bueno es que desde que estás decidiendo traspasar algo de un lenguaje a otro de un arte de una literatura a cine ya estás haciendo algo o sea Prana ya puso su cámara y hay obras que se quedan como muy en la línea de vamos a respetar la obra y vamos a ser correctos con ella que fue lo que él trató de hacer exactamente pero yo esto veo como algo válido un director clásico trató de hacer algo y yo apostando para mí yo siempre he estado nunca he estado en contra de las adaptaciones la literatura es una cosa el cine es otra el cine te puede aportar otras cosas diferentes no estoy diciendo que el asesinato en el expreso de de oriente de medianoche de medianoche de esa película de medianoche de el parque pero lo que voy es es eso es una película que se quedó en ser correcta en ser respetuosa y a veces en el cine no tienes que ser muy respetuoso tienes que trascender porque es un arte totalmente distinto no es mala me gustó te lo dije cuando estuvimos en la sala no me aburrí en ningún momento Kenneth Branagh me gusta mucho como director y como actor también nomás a veces siento que le fallo un poquito en la dirección cuando no muy diferente a lo que hizo con Hamlet siento que aquí no dio algo más para la cinta yo la dejo en bien una película bien hecha pues yo si la considero genial este universo expandido no se si me explique con todo el chorizote que aventé pero ustedes me dicen si bueno es que yo sintiendo esa idea de que una adaptación tenga que hacer algo más yo creo que con el hecho de que hagas el traspaso la traducción ya puede ser suficiente al fin y cabo es una interpretación Juan y Pedro adapten el mismo libro nomás por ser Juan y Pedro lo van a adaptar diferente no harían lo mismo bueno es que eso puede aplicar para cualquier libro eso puede aplicar para cualquier libro por eso las malas adaptaciones como lo que no han podido hacer con Gabriel García Márquez o no le entienden a cómo adaptarla o la adaptan de manera tan apegada a la obra que se convierten en películas sumamente aburridas porque no porque el lenguaje visual es uno y la creatura es otra de tu imaginación es la que trabaja y bla 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 pero pues bueno entonces su rating tres estrellas y media le doy yo si le voy a dar cinco y si va a estar en mi top en fin de año no se sorprendan si yo si quedé maravillado de ver algo que no sea de capas ni mayones Marston tampoco tenía capas bueno de algún modo tenía algún modo pero esa no creo que sea mi top tal vez top 20 vuelve tampoco tengo el reto de este año hacer un top 50 por primera vez en la historia nunca he hecho un top 50 entonces si están dispuestos acompañar hago un filtro señor rejando ya hacer un top 50 ya hacerle desagarrar todas las que vio y ponerlas por eso pero en qué orden las pones eso es lo interesante entonces pongo un pequeño review en cada una no sé todavía en qué formato va a ser lanzado eso pero sí puede ser en video así que pues entonces ajá cinco tres tres y media y pues ajá esos son nuestros comentarios de murder in gear point express la primera parte de un mundo expandido puede ser puede ser tiene tiene material te dan entender este pues con eso nos pedimos señor brijandes los invito denos sus sus redes es que iniciales no está mi cartel no es cierto este me pueden seguir en twitter y en instagram arroba brijandes a mí bueno nos pueden seguir en facebook en esquina del cine en twitter a mí me pueden seguir en arroba esquina del cine y los invitamos a que ingresen a la revista digital esquina del cine punto com que como lo prometimos estamos cumpliendo todas las promesas ahorita hay un montón de cosas nuevas estamos cumpliendo todas las promesas porque también les dijimos que este pasando esa semana se iba a nutrir la revista y señor brijandes pues tenemos ahí entrevistas y muchas reseñas de todos nuestros colaboradores tenemos el de Thor Ragnarok que hizo digo ya pasó la película pero todavía pueden seguir la de Jorge Guevara tenemos César Carero no también tenemos dos de César Carero Guevara tenemos una de Coco de Alberto Villascusa y también de Big Sick y tenemos la del profesor Marston hecha por Joaquín Chávez y recientemente tú subiste una entrevista con el gran Amat Escalante así que pues gracias a todos los colaboradores que siempre están ahí apoyándonos con cosas y también chequen tu entrevista y la de él es en video entonces pueden ver como casi una conversación ahí de 20 20 tantos minutos con Amat Escalante que estuvo aquí en Tijuana entonces pues está suave de pronto puede hablar con los directores aunque te intimiden y pues también sigan a Telenú aquí Telenú.tv que es el canal que hospeda no solo esquina del cine hospeda un montón de programas más de cine de box pronto viene BWB la primera función de box organizada entre nosotros y muchos colaboradores así que pues estén pendientes seguramente estuvo apareciendo el banner bajo la pantalla entren a Telenú.tv y pues yo creo que hasta la próxima Justice League woo